A lo largo de estos cuatro años y meses hemos avanzado muchísimo, hemos llegado a compañías y a territorios jamás pensados y que Dios nos ha abierto puertas que Él sabe que necesitábamos para seguir adelante, ¿verdad? Para seguir con este Ministerio de la Educación Financiera, por lo menos aquí en Estados Unidos. Y el caso es que empezamos a trabajar con una compañía de más de un siglo de existencia que tiene algunos seguros y algunas pólizas un tanto diferentes, que lo hace muy atractivo, que es muy práctico, tiene sistemas muy avanzados a pesar de ser una empresa originaria de Texas que lleva muchos años, pero su sistema y su tecnología es bastante buena y tienen, por ejemplo, una particularidad y es que pueden aprobar una póliza el mismo día. Si el seguro es de menos de 500 mil dólares, el mismo día te la aprueba y eso es bastante positivo. Pero también es positivo los diferentes tipos de productos que tienen. Por ejemplo, mucha gente se preocupa por pagar, ¿qué va a pasar con mi casa si la persona que trae el dinero a la casa, si el padre de familia fallece? Entonces hay un seguro para proteger la deuda de la casa, como un mortgage protection. ¿Qué pasa si yo no tengo deudas? No es que quiera poner mi dinero a que gane interés, sino simplemente quiero tener como una especie de ahorro y un seguro que sea barato. Ah, ellos tienen un seguro a término fijo a 10, 20, 30 años, que es bueno, bonito y barato. Las tres B, bueno, bonito y barato. Y si a la persona no le pasa nada durante ese tiempo y se acaba el seguro, le devuelven un gran porcentaje de lo que pagó, porque no le pasó nada. Ese es muy atractivo y como ese, pues tienen varios productos que la verdad a mí me llamaron mucho la atención y que lo hacen muy atractivo, me parece a mí, para nuestra comunidad hispana aquí en los Estados Unidos. Porque no todo el mundo, aquí yo me especializo mucho en el tema de las deudas, soy enemigo número uno de las deudas, pensando en que si no podemos acabar con las deudas, no vamos a poder dar el siguiente paso, no vamos a poder progresar en materia financiera. Y hay gente que no tiene deudas, entonces necesitan otro tipo de producto. O hay personas que no tienen 10 mil, 20 mil, 40 mil, 100 mil, 200 mil, 300 mil dólares para abrir un single premium y utilizar una póliza como si fuera su propio banco, sacarle máximo provecho a su dinero, en lugar de tener el dinero en el banco. En fin, hay muchas situaciones. Entonces, lo que yo quería o buscaba era poder tener más productos, diferentes tipos de compañías que veamos que son compañías que tienen productos un poco diferentes, que han pensado en otro tipo de protecciones, como por ejemplo, en caso de una deshabilidad, de una incapacidad, por una caída del trabajo, que si, por ejemplo, la persona fallece y fue en un accidente, le pague mucho más. Entonces, aunque tenemos grandes compañías, compañía con 13 beneficios, que regala becas, que te regala 2 mil dólares para hacer un evento comunitario sin ánimo de lucro, tenemos otra compañía que da 17 beneficios en vida, que cubre múltiples enfermedades, por si algo te llega a pasar, y más el seguro de vida. Entonces, es abrir un poco, lo que yo enseñaría un poco, la mente a otro tipo de producto, que podamos llegar a más personas y cubrir esa gran necesidad. Porque es muy triste que por falta de conocimiento, conocimiento, una persona encima de una tragedia quede mal económicamente. Yo estaba leyendo una tragedia que hubo en Memphis, Tennessee. Saludos para la gente que nos ve y nos escucha en Memphis. Y un chico guatemalteco fue asaltado, perdió la vida, y ahora su familia está haciendo una gran colecta y una gran campaña para poder recaudar dinero y enviarlo de regreso a su país natal. Y esto es algo que le sucede mucho a nuestra gente, gente trabajadora que lucha, y que tal vez nadie le dijo, ¿por qué no inviertes 50, 80, 100 dolaritos en un seguro? Puede ser a término fijo que te da una gran cobertura, 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil dólares. Y si no te pasa nada, pues estás ahorrando. Ese sería un caso perfecto. Y entonces, Dios no quiera, pasa lo que pasó, y entonces la familia por lo menos tiene ese apoyo. Por lo menos él pensó que si algo le pasaba, su familia no iba a quedar en esa dificultad. Y sí, es pensar en lo que podría ocurrir. Ser un poco precavido, porque este tipo de situaciones yo las veo, sobre todo en ciertas ciudades, o no sé si será el tipo de cuentas que yo sigo, usualmente dentro de la comunidad latina hay tragedias, asesinatos, problemas, y siempre, siempre encima de la tragedia vienen los graves problemas económicos. Y eso lo podemos prevenir, simplemente con un poquito de información, con asesorarse bien. Y de esa manera vamos a poder evitar que lo que le pasó a una persona termine afectando a toda una familia. En esta historia que les cuento de esta tragedia que hubo en Memphis, pues habla el hermano, la mamá, el papá, habla todas estas personas que terminan afectadas, porque tal vez nadie le había hablado a ese joven, tenía 30 y algo de años, que llevaba varios años en este país, y nadie tomó la precaución de decirle, mira, existen este tipo de seguros aquí en los Estados Unidos, existen este tipo de productos financieros en los cuales, digamos, si no eres negativo, pues no pienses en que algo te va a pasar, simplemente vas a cultivar un ahorro, vas a estar poniendo una semillita ahí por si Dios no quiere, algo pasa. Y si quieres ir un poco más allá, pues puedes ahorrar para el down payment de una casa. O si ves que te endeudaste, puedes asesorarte y también por medio de un seguro de vida puedes ir pagando tu deuda. Son cientos de posibilidades, son infinitas las posibilidades, simplemente parte de la educación. Y de eso se trata.